Vamos a ver, señor Recuenco, pues sí, le agradezco su intervención, por lo menos, bueno, no esperaba menos usted, evidentemente que sí. Me habla usted de los 26.000 euros. Usted sabe, como yo, que esto no es una subvención. Una corrida de ese tipo no vale 26.000 euros. Los grandes espectáculos que queremos extraer aquí no valen 26.000 euros. Esto es. Es simplemente, no es una subvención, no es una subvención, es en concepto de colaboración, nada más. ¿Sabe usted lo que sería una subvención?